hola gente nuevamente otro vídeo acá lo que estamos haciendo ahora es recorriendo el barrio barrio el faro se llama este lugar la verdad que hay una tranquilidad tremenda estamos caminando por el medio de la calle como cuando fuimos por el medio de la calle no pasa nada vamos a ver que encontramos tenemos por allá todas las sierras ahora vamos a ir porque hay como una calle por acá vamos a ver qué tal no sé a ver qué nos encontramos y algunas fotos vamos a sacar un reductor de velocidad tantos autos no pasan pero bueno bueno y otra cosa que estamos haciendo es buscar los palos de wifi porque acá en san luis hay wifi gratis para todos no en las casas tenés que comprar una antena y si vos estás con el celular puedes ingresar cuando está cerca de una antena pero no la encuentro desde 1998 que san luis tiene wifi así que hace un montón 20 años fíjense este paisaje no vamos caminando hacia la sierra y de ese lado de allá hay como un descampado ahí termina la calle vamos a ver si hay un caminito porque allá está la autopista de las serranías puntanas la ruta 7 y acá se ven los palos de luz y los autos lindo no un silencio impresionante y acá hay un caminito vamos a seguirlo no volvimos a la aventura parece que este es esta parte es como privada se escuchan los grillos bueno decidimos romper la ley y de este camino nos fuimos a este porque está mucho más despejado así que ya fue gente no hay nadie acá solamente ruidos de animalitos así que al parecer este camino lleva hasta la autopista así que vamos allá estamos deseando que se nuble porque el sol está matando nos es impresionante nos pusimos protector y o no vinimos protegidos bueno llegamos hasta la autopista como pueden ver rompieron el alambrado para pasar hacia la autopista esta autopista que vemos es la autopista de las serranías puntanas o sea la ruta 7 que conecta san luis con mendoza y es una ruta muy transitada por camiones y mucho transporte está muy buena muy iluminada la verdad que es muy linda bueno gente llegamos hasta acá cruzamos la autopista pero no se puede pasar fíjense está cercada a la sierra es privada hubiese estado lindo poder subir no recorrer claro y bueno que hay un caminito para que los turistas lleguen vea y sí porque es de todo la sierra pero bueno ahora vamos a volver doscientos años doscientos protagonistas en la espiga hay una antena de wifi de este lugar y una del 107 que es de las ambulancias primera fundación de san luis igual tenemos la ex casa de gobierno que es muy bonita y todavía funciona en oficinas bueno vinimos hasta el mirador de la terraza del portesuelo hay una vista panorámica hermosa si es todo toda la pared podés ver todo si todo vidriado y se ven varias ciudades como por ejemplo se ve la punta se ve el microcentro si se ve juana coslay y hasta se ven rutas que van a san juan sierras que se vean re lejos porque es un punto panorámico muy bueno si se ven muchísimas cosas acá donde estamos es el hito del bicentenario que fue creado por los 200 años de la argentina si está bueno la verdad que está bueno porque se puede ver todo es gratuito y hay una guía que explica todo muy bien así que espectacular muy bien así me no la verdad que espectacular todo el mirador muy lindo te gustó el mirador me encantó si se veía todo bueno y ahora lo que vamos a hacer es ir a las chacras que quedan juana coslay y vamos a ver el monumento al pueblo puntano y el mirador queda al lado de la nueva casa de gobierno que es 100% ecológica y acá las sierras privadas que no se pueden visitar y un dinosaurio un poco raro pero bueno está lindo la mujer cuando nos atendió nos regaló una postal está linda y del mirador y atrás tiene la historia el barrio donde estamos ahora pegando nos queda re cerca de acá de las terrazas del puerto de suelo o sea de la casa de gobierno para venir es un poco más difícil porque hay esto en su vida y cuesta mucho para caminar y y y y ¡Suscríbete!